El Festival de Cine de Venecia ha comenzado y Variety Latino está pendiente. Las figuras de América Latina en papel de lujo. Gala inaugural con la película Birdman del mexicano Alejandro González Iñárritu. Premier mundial para cortar el listón en la Bienal de Venecia. Ha comenzado los días para la muestra cinematográfica más antigua del mundo. El Festival de Cine de Venecia Un Año Más, la edición 71. No podía tener mejor invitado que el mexicano Alejandro González Iñárritu. Y por supuesto, Variety Latino tiene todos los detalles. Los canales de Venecia están listos para recibir a las estrellas de la pantalla grande. Muchísimas sorpresas, glamour, tradición, 11 días dedicados al cine internacional. ¿Quieres saber todo lo que está pasando? Pues no te despegues de nuestras redes sociales. En el Festival de Cine de Venecia y con todos los detalles, Cristian Jabrincha y Rafael Baldwin. Ya lo sabes, Variety Latino.